El Perú también es un acto de fe, que duda cabe, y en estos momentos, en estas vísperas de elecciones, también como siempre, va a reconfortar y va de alguna manera a abrir el debate, conversar con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien como siempre le agradecemos su participación en momentos tan difíciles. Acaba usted de cumplir dos años al frente de esta responsabilidad, Carlos, y ahora encaramos un desafío más para nuestro país. Nosotros, quienes lo conocemos, sabemos que usted siempre ha estado muy preocupado, genuinamente preocupado, por el destino institucional del país, que como decía, si bien somos un Estado laico, evidentemente, también la fe católica seguramente inspira a muchos en un momento tan difícil como este, a tomar la mejor decisión para el país. ¿Cómo está usted, Monseñor? Enrique, buenas noches, una gran alegría poder compartir en estos momentos también ya de tránsito a la tranquilidad para tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo ha observado la campaña y cómo observa el despliegue de líderes? Siempre conversar con, en este caso, con una autoridad de la Iglesia también nos da líneas de a ver qué es lo que representa cada uno en términos de valores que son fundamentales para ahora mismo y que usted conoce y entiende muy bien para empezar la solidaridad, para empezar, poder ver de alguna manera la posibilidad de entendimientos, de consensos y de salir de esta de una manera realmente en el bicentenario, además, unidos como nación y no lamentablemente en lo que hemos visto que se ha repetido estos últimos cinco años. Sí, Enrique, se nota que las dos cosas, ¿no? Por una parte, yo siento realmente por la ayuda que hemos canalizado a través de nuestra Iglesia, a través de la red de Cáritas a nivel nacional, siento que realmente la solidaridad está creciendo, estamos madurando hondamente en un cristianismo que se plasma, que plasma la fe en una acción solidaria, ¿no? Por otro lado, ciertamente se siente un divario distinto en esta campaña, porque quizás le ha faltado a todos, a los candidatos o los grupos que se han presentado, un intento de perfilar el proyecto de país que necesitamos, no una suma de cosas a hacer para ganar las elecciones, sino sobre todo tener la capacidad de ver lejos cómo hacer un proyecto común que nos hermane y cómo, si bien hay competencias, hay elementos comunes que se podrían haber reforzado, ¿no? Bueno, eso depende mucho de la altura de las personas y también depende del fragor con que se hacen las cosas. Sí me parece que no ha sido muy bueno el que se haya susado en algunos momentos una tensión innecesaria. Se ha podido hablar con tranquilidad. Y quiero decirlo también por parte, no de la Iglesia, pero sí de algunas personas que se han denominado candidatos católicos o que han apelado a lo religioso, que a su vez, digamos, generaban mayores tensiones, ¿no? Eso corresponde a la Iglesia en concreto, pero también a los cristianos por su propia responsabilidad, el poder siempre calibrar las cosas, ponderarlas. Acuérdate que Jesús muere justamente para no alterar la vida de Israel y acepta la muerte como un don para poder pacificar, ¿no? Por eso se le llama, no, el príncipe de la paz, se le llama Jesús, ¿no? Un poco es esto también. Nosotros también hemos querido hacer eso con nuestras obras, nuestros trabajos, pero sí sentimos que un sector de católicos ha asusado demasiado el encono e inclusive ha querido condicionar la conciencia de las personas. Y yo quiero hoy, esta noche, decirle a toda la población y a la Iglesia, como dice bien la Conferencia Episcopal Norteamericana, que recoge bien el pensamiento de los papas y de la doctrina de la Iglesia, la Iglesia está metida en el proceso político para aportar, digamos, en favor del bien común, una orientación. Pero la Iglesia, como dicen también los obispos de Estados Unidos, la Iglesia no puede abogar por un candidato o un partido político sobre los demás. Y el principio es este. Nuestra causa es la defensa de la vida y de la dignidad humana y de la protección de los débiles y vulnerables. Ese es el principio. Pero esto luego tiene una mediación, que es la gente piensa y tiene que hacer su trabajo de reflexión libre y soberana de entender cómo se engarzan esos principios con la situación concreta, porque no es el único factor los principios, sino también la situación. Y ahí tiene que haber un discernimiento libre del pueblo. Y la Iglesia lo respeta, lo favorece, lo alienta, y nadie sienta que porque vota a un candidato que puede ser que no tenga una línea muy de la Iglesia, no sienta que por eso se va a excomulgar o va a sufrir el infierno o cosas por el estilo. Efectivamente, efectivamente, porque vemos algunos candidatos que se reivindican como católicos y claro, el discurso polarizante se va comiendo varios de los temas que usted ha planteado ahora mismo, con respecto a solidaridad, el acompañamiento a los pobres, qué sé yo. Pero el famoso discurso pro vida termina siendo polarizador de repente, ¿no? Termina distorsionando a veces la propia discusión política y la relación con la Iglesia. El principio de la vida es fundamental, pero es tan fundamental como el principio de los pobres y de la injusticia, y la justicia contra la injusticia, ¿no? O sea, como dice el Papa, ¿no? A mí no me gusta mucho eso de que son no negociables o negociables. No ese es el terreno. ¿Por qué? Porque si tú tienes cinco principios, y vas a decir, son como cinco dedos, dice el Papa, ¿no? Y yo si me quito uno, ¿cómo voy a decir que uno no es prioritario o importante? Todos son importantes. De tal manera que los principios no están en votación. Están en votación nuestras formas concretas de solucionar los problemas, teniendo en cuenta esos principios, evidentemente. Pero luego hay mediaciones. Es un proceso más de madurez que de decir a rajatabla. De un principio a una votación no puede ser. Siempre, Monseñor, el tiempo es corto, pero antes de despedirnos quería preguntarle un tema. Usted acaba de mencionar el sacrificio. Y hay quienes señalan que en estos momentos, entre 18 candidatos, debería haber sacrificio entre algunos para facilitar ciertas tendencias racionales de votación. ¿Ese sería un acto de desprendimiento? No hay mejor sacrificio que el de la responsabilidad. El asumir la responsabilidad concreta. Sacrificios especiales no ayudan a nada. Sacrificio de verdad es cuando yo entro en razón y procuro el bien de todos. Y lo hago renunciando a cierta parte de mi propio interés. Eso sí, necesariamente. No es el sacrificio por el sacrificio. Es el sacrificio responsable por dar cabida a la posibilidad de que todos vayamos adelante. Y es urgente que todos veamos eso. Y que en nuestra conciencia pensemos en el bien común del país. Y independientemente de lo que pase de aquí al domingo, a partir del lunes, lo que vamos a necesitar es sacrificio y desprendimiento. Porque si no, este país se nos desarma, Monseñor Carlos Castillo. Y sin duda, eso no puede pasar. No puede pasar en estas circunstancias. Y tenemos que tener un espíritu de llegar. Muchas gracias por acompañarnos en estas vísperas de elecciones. Vamos a ir nosotros a una última pausa y regresamos.